Estamos en un estado crítico, el PAMI está en crisis porque las autoridades nacionales no reconocen el trabajo y el sacrificio que están haciendo los trabajadores desde el primer día de la pandemia y no reconocen, decimos, porque no nos otorgaron ningún tipo de bono, ningún tipo de reconocimiento y en el tema salarial tenemos pendiente la paritaria del año 2019 que todavía no lo cerramos y ahora ya estamos en octubre y tampoco convocaron a estas paritarias y informalmente nos ofrecieron un 7% dejando de lado y queriendo dejar pasar lo del año pasado que ya perdimos casi 14 puntos y este año todavía ni siquiera convocaron, además del tema del salario, se han producido despidos en marzo, han largado un estado de 100 despidos en todo el país de los cuales 3 profesionales de la provincia han quedado sin trabajo y hace una semana han despedido a 70 compañeros más de todo el país en lo cual 3 compañeras de misiones también han despedido sin justa causa estas compañeras son compañeras del interior, son agencia unipersonal de agencia Puerto Iguazú, San Javier, Puerto Rico y con esto obviamente que resiente la atención de los jubilados sin respetar ningún tipo de norma porque hay una compañera que también se encuentra embarazada sin respetar el decreto presidencial que prohíbe los despidos en esta crisis, en este contexto que estas autoridades tomen esa medida, la verdad que es una barbaridad y lo que nosotros estamos pidiendo es el cese de los despidos, basta de listados y recomposición salarial y bueno, al no encontrar eco en la respuesta y en la convocatoria, nosotros anoche en el plenario de dirigentes de todo el país hemos dictaminado que se realice un paro, es un comienzo de la lucha que se realice un paro a partir de las 11 hasta las 13 horas en todo el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!